La celebración de los sacramentos Es literalmente en la Sagrada Escritura Si algún protestante te pregunta, muéstrame dónde está esa palabra, tú le puedes decir, no está ¿Por qué? Porque la palabra sacramento implica un encuentro profundo con Jesús Cada vez que nosotros los cristianos católicos celebramos un sacramento Estamos celebrando una acción concreta de Jesús, uno de sus mandatos para acrecentar nuestra vida de fe ¿Qué son los sacramentos? Son acciones externas que Jesús ha manifestado En las cuales sentimos su presencia, en las cuales recibimos su gracia, en las cuales aumentamos nuestra comunión con Él Si tú vas a celebrar un sacramento, pero no tienes la plena intención de celebrarlo Es decir, de unir tu mente, tu corazón, disponer todo tu ser para ese encuentro con Cristo Ese sacramento siempre se te va a convertir en una experiencia de ritualismo Celebrar los sacramentos es aprender a vivir nuestra vida en la presencia del Señor Que el Señor nos bendiga y nos ayude con su gracia a ser excelentes discípulos de su amor ¡Gracias!